y varias resultaron heridas en un accidente múltiple ocurrido en el kilómetro 10 del distrito municipal de Comayaza en la carretera La Romana-San Pedro de Macorís. De acuerdo con nuestro corresponsal Ángel Esteban Paulino, en el incidente estuvieron involucrados dos camiones, una grúa cargada, con postes de electricidad también. Al lugar se presentaron todos los organismos de emergencia, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital Fiaio Cabral de La Romana. Ante el éxodo masivo de inmigrantes haitianos que regresan a República Dominicana luego de pasar las fiestas de fin de año en su país, las Fuerzas Armadas y la Dirección de Migración emprendieron este martes un operativo fronterizo para impedir el ingreso de los extranjeros que no cuenten con permiso para ingresar a territorio dominicano. César Montesinos nos amplía en directo desde la explanada de la Fortaleza Beller en Dajabón. Muchísimas gracias. Así es como ustedes acaban de manifestar. En este día fue relanzado en Dajabón el operativo conocido como Vaya Onda, que consiste en cientos de soldados de diferentes cuerpos armados con el objetivo de contener la gran multitud de haitianos que pueda cruzar nuestra frontera de forma irregular, según expresaron las autoridades. Y el objetivo es precisamente eso, mantener más seguridad en las zonas fronterizas. Como ustedes saben, en los periodos navideños pasa mucha gente al vecino país y en enero ellos vienen retornando, la mayoría, para territorio nacional y generalmente no vienen solos. Y este año hemos reforzado aún más, con más soldados y más inteligencia, incluyendo la inteligencia tecnológica. Nosotros como Dirección General de Migración hemos aumentado la matrícula de los agentes que van a desplegarse conjuntamente con los soldados del ejército. Hoy nos está ayudando, reforzando con la operación Vaya Onda, para así tener más control. De acuerdo a los datos ofrecidos por las autoridades, son más de 45 mil los ilegales que han sido apresados y devueltos sólo en el pasado año, según los datos que han ofrecido hasta el momento. Es toda la información que tengo desde la explanada de la fortaleza Bel Air en Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias, César. En Cotuí, la policía detuvo a un hombre que tenía 15 órdenes de arresto desde hace tres años por cometer asaltos a varias bancas de lotería de ese municipio de la provincia de Sánchez Ramírez. El supuesto delincuente sólo es conocido como Chupi y fue detenido mediante un operativo durante la madrugada. Según nuestro colaborador Octavio Vázquez, el hombre también es acusado de despojar el arma de reglamento a un miembro de la policía. Agentes de la policía realizan este martes allanamientos en el sector simónico de Villaduarte, en Santo Domingo Este, donde el fin de semana murieron tres personas y otras diez resultaron heridas durante varios enfrentamientos entre bandas por el control de puntos de droga, informó el vocero de la institución, Diego Pesqueira. El oficial indicó que con relación a la disputa entre las bandas, que mantiene en incertidumbre a los moradores del sector, unas 15 personas se encuentran detenidas como parte de la investigación. Un hombre disparó en la cara a su pareja en Yaguate, San Cristóbal, luego de que ella le informó su decisión de separarse. La víctima fue identificada como Ana Keila Santos, de 32 años, presenta una herida en la mandíbula y está fuera de peligro, mientras su agresor Osiris de los Santos está prófugo desde que cometió el ataque el 31 de diciembre. La policía desplegó equipos tecnológicos en toda la parte sur del país para arrastrar vía satelital a Alexis Villalona, quien aún se encuentra prófugo tras golpear a una mujer y dejarla tendida en el pavimento en Baní, un incidente que quedó grabado en un video y ha conmocionado a la opinión pública nacional. Una vez que se entregue por la vía que entienda pertinentes y de esta forma nos estamos sumando también al pedido que están realizando sus familiares y representantes del Ministerio Público. Pesqueira reiteró que la policía está alerta para capturar a Villalona y transferirlo a la justicia. En tanto, el fiscal de Baní, Ángel Darío Tejeda, manifestó que las autoridades han tenido que resguardar la integridad física de la víctima, Santa Arias, ya que supuestamente ésta ha sido contactada por familiares de su agresor para que desista de sus denuncias. Nosotros tenemos la certeza que no ha salido, a menos que lo haya hecho de manera ilegal, por otras vías, pero no por las vías legales ordinarias, porque el Ministerio Público y la Policía Nacional hemos tomado las precauciones para que eso no suceda. Asimismo dijo que hechos como estos que atentan contra la integridad física y verbal de una mujer son calificados como violencia de género, lo cual conlleva una pena de prisión de uno a cinco años. ¿Qué sanciones, cree usted, deben aplicarse al hombre que abofeteó a una mujer durante una discusión de tránsito en Baní? Esta es nuestra pregunta en Twitter. No olvides responder con la etiqueta Opina S&N. Les recordamos que lo hagan sin insultos ni jurias. El presidente Luis Abinader anunció este martes que el gobierno logró reducir la deuda pública por pagar a 18.850 millones de pesos de los más de 72.747 millones que encontraron al monto al asumir su gestión. Eso representa el 45.3% de la deuda total y forma parte del compromiso para sanear las cuentas públicas y el dispendio de los fondos. Esto ha sido fruto de un esfuerzo mayúsculo de esta administración con el fin de sanear las cuentas públicas y dar cobertura y protección al patrimonio común de todos los dominicanos y dominicanas. Además, la República Dominicana, a diferencia de la mayoría de los países de la región, ha cerrado el año 2021 con una apreciación de nuestra moneda en lugar de una depreciación. En adición al saneamiento de las finanzas públicas, Abinader aseguró que el país experimentará un crecimiento económico mayor al 12% en términos reales del Producto Interno Bruto. Les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba SNN24horas, ahí podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. En solo minutos, quinta ola de contagios en nuestro país afecta... Gracias. 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 Gracias.